Música Hola amigos como estan Una vez mas muchas gracias por toda la espera que paso Pues en este nuevo video vamos a estar viendo el gran avance de las odontomochus Fueron videos que fui tomando en todo este tiempo en mi ausencia Desde que dejé de subir videos hasta hoy acabo de volver a grabar un video Que fue sobre las odontomochus Que es lo que estamos viendo aquí Pues aquí se pueden apreciar unas cuantas larvas a pesar de que es un terrario viejo Que por cierto tuve que reemplazar por otro Por circunstancias un poco dificiles pues porque se le acabo el agua y tuve que cambiarla Entonces el chiste es que estan ahi las larvas Y ahi se puede apreciar muy bien la odontomochus Se ven las antenas En esta ocasión me ausente un poco de tiempo Pues porque me estuve cambiando de casa No tenia internet Y durante todo ese lapso pues estuve grabando estos videos Para no quedarme sin nada También ya creé unos cuantos hormigueros Para próximos videos Subiré un video seguido de este Mostrando los hormigueros que he creado Y cuales gustaría que hiciéramos Estamos contando que los hormigueros que he hecho Son nada mas y nada menos que con corcho Aquí se puede observar bien como la odonto explora todo Para ver si todo esta bien Y cuando se empieza a poner un poco alterada o movemos algo Se pone nerviosa y se pone a guardar todas sus larvas Aquí decidí mover un poco el tubo de ensayo El viejo Para que pudieran observar como estaba abajo Como ella construyo sus cámaras Todo para que pues vaya Ella Ahí hiciera su nueva colonia Desde ahí Se pueden observar las larvas Y eso café que se ve ahí Es una pupa Yo no contaba con que La odontomochus dejara una larva Y una pupa Dentro del tubo Entonces Me percaté un poco después Ya que lo quito al 100% Y pues Digo Wow O sea No me esperé que La odonto me lo fuera a poner tan fácil Entonces Ahí intento enfocar un poco Si se ve Listo ya está Ahí enfoco Eso café que se ve Es una pupa De hormiga Y una larva es una prepupa En este caso De las pupas Son como un huevo Ya que lo rompen Cuando nacen Así como Un reptil Un ave O más específico Como una mariposa Cuando sale de su capullo Pues ahí Se forman las hormigas Dentro de la pupa Lo rompiendo Salmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte del video podrán ver un poco de su alimentación de la Odontomochus Pues es un tenebrio fresco Pues ahí sigue vivo Y lo tengo que matar para que no dañe a la Odontomochus Para así asegurar que la Odontomochus siga viva Entonces lo único que hago es arrancarle la cabeza al tenebrio Para dejarlo sí muerto pero moribundo a la vez Porque a pesar de que le arrancas la cabeza de repente se sigue moviendo un poco Entonces es un poco raro que un tenebrio se siga moviendo a pesar de ya no tener cabeza Entonces pues ahí le dejo su cacho de tenebrio A la Odontomochus para que se alimente Pues es cazadora, es carnívora Pero aún así no implica que tú le des un poco de miel o aguamiel O lo que tú quieras Pero específicamente esa especie es cazadora Y en lo personal es mi favorita Y aquí va la primera curiosidad de las larvas de las Odontomochus Lo que hace especial a esta especie son sus larvas A mi criterio Aquí se pueden observar como en el terrario Expone a las larvas para que obtengan un poco más de calor Y crezcan más rápido Entonces esas larvas cuando están echadas en este caso la tierra Y al detectar la luz se empiezan a mover Claramente se puede ver ahí unas cuantas larvas como se mueven Abriendo y cerrando Nunca había visto este comportamiento Hasta ese día Son comportamientos nuevos Que probablemente solo los verás en este canal Y bueno disfrútalos Después de un tiempo de que estuviéramos grabando Aquí la Odontomochus se puso a volver a guardar las larvas Ahí se ve claramente como se lleva de una en una Es muy curiosidad Es muy curioso este comportamiento Sinceramente yo nunca lo había visto También es un comportamiento nuevo en la especie Estaré grabando más Más seguido Intentaré subir un video mínimo uno a la semana Pero bueno Les estaba comentando en el inicio del video Que estaré haciendo unos cuantos hormigueros Subiré fotos de ellos al Instagram Por cierto sígueme en Instagram Soy Alex Rayaba Ahí subí desde la primera vez que atrapé las hormigas Hasta donde tuvo su primer anulce Sinceramente no he seguido con esto Del Instagram Pero pues Si tú me siguieras y compartieras este video Ayudarías que este canal creciera Este es el avance de unos cuantos meses O sea desde que dejé de grabar Hasta ahora En este video Bueno Si en este video Se pueden observar unas Unas obreras Unas nurses Sus primeras obreras de la reina La reina es lo más La hormiga más oscura que se ve Y las obreras son las güeritas O las amarillo con negro Bueno Pues por favor Si te gusta el video Compártelo Para que me ayudes a crecer un poco más Gracias Y disfruta el video Esto ha sido todo Suscríbete Comparte Ahí está mi Instagram Dale me gusta Y muchas gracias por ver el video Hasta la próxima